El principal objetivo es crear conciencia, crear un entendimiento del fenómeno, del vicio a los videojuegos y a las redes sociales que tienen los niños. Crear conciencia. Segundo, es brindar estrategias a los padres de qué pueden hacer para evitar y contrarrestar este mal hábito, estos malos comportamientos en los niños en sus casas. Y tercero, es brindar herramientas que los padres en el seminario van a llevar con ellos, herramientas que pueden utilizar para lograr este objetivo. El sueño que yo tengo, mi visión, es que en una ciudad como Huaraz, exista un grupo de niños que crezca sin el impacto negativo de estas plataformas de videojuegos y de redes sociales. ¿Hoy en día es negativo? ¿Perdón? ¿Hoy en día es negativo? Hoy sí, exactamente. Las redes sociales en mano de un adulto son herramientas profesionales, herramientas de trabajo. Pero las redes sociales en mano de un niño son herramientas de desperdicio de tiempo, de vicio, de impacto negativo a su salud mental, porque no saben cómo utilizarla. Nunca nadie nos ha enseñado cómo un niño debe utilizar las redes sociales. Los videojuegos son plataformas que están diseñadas con el único objetivo de crear vicio en niños, jóvenes y adolescentes, y en adultos también. Entonces, este es el objetivo de este seminario, es educar a padres de familia y docentes también sobre el uso correcto del internet, lo valioso que es la tecnología de internet, y enseñar cómo los videojuegos y las redes sociales no tienen nada que ver con tecnología y no están aportando nada a la educación o al desarrollo de nuestros hijos. ¡Gracias!